Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo y preocupación. Muchísimas felicidades a Michelle porque lo está haciendo de manera excelente, ¿verdad? Estuve fuera por cuestiones de salud, pero ya estoy de regreso, porque la revolución también es en femenino y las mujeres cubanas tenemos mucho filo. ¡Comencemos! El viernes pasado Michelle abordaba el tema de las vacunas. Como las siguen atacando desde Miami, vamos a profundizar un poco. Ahora el blanco es la vacunación de los niños. Vean esto. También comienza hoy el régimen cubano a vacunar contra el coronavirus a niños entre 2 y 18 años de edad, pero la comunidad médica aquí en Miami considera esta movida un riesgo que podría ser catastrófico. En Cuba ya comenzarán a vacunar a los niños mayores de 2 años. La decisión preocupa a muchos pediatras y médicos graduados en Cuba porque piensan que, primero, debían estudiar los efectos en los mayores ya vacunados y luego comenzar con los pequeños. A partir de este viernes, Cuba comenzará a vacunar a los niños entre 2 y 18 años. El régimen ha desplegado una campaña publicitaria que incluye a varios adolescentes en video invitando a que todos reciban un candidato vacunal que aún no ha sido aprobado eficazmente en los adultos. ¡Vacunate! ¡Protégete! ¡No lo dudes! Ahí tuvimos un ejemplo de manipulación mediática de la peor. Hablan de los riesgos catastróficos por el uso de candidatos vacunales no suficientemente probados. Olvidan, alevosamente, que ya se han administrado con seguridad casi 15 millones de dosis de vacunas en Cuba. Mienten porque no se trata de candidatos vacunales, sino de vacunas ya autorizadas en uso de emergencia. Soberana 02 y Plus aprobadas para su uso en niños. ¿Desvergüenza o algo de envidia? Ya que una de las matrices de opinión más importantes sobre Cuba es que nuestro estado es fallido, con las vacunas pasa lo mismo que pasó con las medallas de las Olimpiadas. No podemos mencionar que son un logro de nuestro sistema porque nos acusan de estarlo politizando todo. Sin embargo, con un claro sentido político, no dejan de atacar las vacunas cubanas con campañas de descrédito y fake news en contra de ellas. Para inmunizarnos de las campañas mediáticas que intentan desacreditar nuestros logros y comprender el real significado de que tengamos vacunas propias, voy a politizarlo un poco. Vamos a ver qué está pasando con la industria farmacéutica en el mundo. Pongamos nuestra realidad en contexto. Mil millones de personas en el mundo no reciben una buena atención médica. El cólera y la tuberculosis todavía son una causa de muerte en los países en días de desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren 6 millones de niños menores de 5 años debido a una atención médica deficiente por el alto precio de los medicamentos modernos. En su conjunto es una tarea que solo se puede resolver a través del desarrollo. Estos países no solo carecen de medicamentos baratos, también faltan las infraestructuras de la salud. Desde los médicos a la logística, el abastecimiento, las farmacias, el diagnóstico. Esta es una tarea que le corresponde a toda la sociedad. Ese déficit no se puede subsanar de un día para otro. Los precios de los nuevos medicamentos son totalmente exagerados. Un gran problema es que las empresas no son transparentes en cuanto al coste real que les supone la investigación. Por lo tanto, no es posible ejercer un control. Lo que sabemos es que más de la mitad del gasto destinado a la investigación en el sector farmacéutico es dinero público, es decir, gasto público en las universidades o subvenciones estatales que reciben las empresas. Si se desarrolla un nuevo medicamento, gran parte de los gastos corren a cargo de la comunidad. Luego de financiar sus investigaciones, muchas instituciones públicas entregan los derechos de patente a las empresas. Ellas determinan el precio y qué enfermedades tienen prioridad para ser investigadas. Algo típico para los países pobres son las llamadas enfermedades descuidadas, como las enfermedades infecciosas y las tropicales, o las enfermedades derivadas de la pobreza, como la tuberculosis. Prácticamente ya no se presentan entre nosotros, por eso a la industria farmacéutica no les interesa en absoluto. La industria farmacéutica funciona de manera tal que se socializa la inversión, o sea, se financian las investigaciones con fondos públicos. Sin embargo, a través de un sistema de patentes y precios de los medicamentos exorbitantes, las empresas privatizan los beneficios. Como resultado de este injusto esquema, regido por las leyes del mercado, a nivel mundial se reduce la investigación y producción de medicamentos para enfermedades que afectan a las poblaciones vulnerables en el mundo, en cuanto no constituye una actividad económicamente rentable para las grandes empresas. En medio de este panorama desigual, en la gran cola que ha existido a nivel mundial para comprar vacunas contra la COVID-19, imaginen quiénes han sido los acaparadores. Los países ricos están dejando atrás, una vez más, a los países pobres. A pesar de las alianzas internacionales con el fin de apoyar a las naciones con menos recursos, la inequidad en la distribución de las vacunas es ya un hecho. ¿Cómo los países ricos están acaparando vacunas? Imaginemos una pastelería que está por abrir y ofrecer el primer pastel listo. Más de la mitad de ese pastel, el 53%, ya fue comprado por los países más ricos, donde vive el 14% de la población. Los países de ingresos medios y bajos, donde vive el 86% restante, tendrán que compartir el resto. Pero no solo eso. Estar formado antes en la fila de la pastelería les ha permitido a países como Canadá, Estados Unidos o Reino Unido comprar hasta 5 pasteles, aún antes de que salgan del horno. Es decir, asegurar la precompra de suficientes dosis para vacunar 4 o hasta 5 veces a su población. ¿Por qué? Bueno, como no existía garantía de que cierta vacuna fuera a tener éxito, estos países cubrieron sus apuestas con varias candidatas. Y aunque países como Noruega y Canadá han prometido donaciones a naciones más pobres, la inequidad estructural persiste. Lo anterior repercute en el cuándo se podrá acceder a las vacunas en otras regiones del mundo. En los 67 países más pobres, hasta muy atrás en la fila, solo una de cada 10 personas podría vacunarse en 2021. Y aunque ha existido un programa en la Organización Mundial de la Salud como el COVAX, para intentar atenuar estas desigualdades, que las vacunas puedan llegar a más personas, esto no ha sido suficiente. El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, lo explica. Respecto a la vacunación y estas disputas geopolíticas que hay en el sistema mundo, efectivamente es lamentable que la Organización Mundial de la Salud y ella como parte de la Organización de Naciones Unidas no hayan logrado establecer mecanismos para limitar este egoísmo representado por los intereses económicos, no solo de las industrias o de las empresas farmacéuticas que producen vacunas de manera directa, sino por enormes conglomerados de interés económico que están detrás de ellas. Libre evolución de un capitalismo global que se comporta de manera salvaje, que no le ha importado, que llevamos casi 17 meses con pueblos enteros, que son la mayoría de la población mundial, descubiertos, que no hay equidad en el acceso a las vacunas, que varias de las vacunas tienen precios exorbitantes, que el proceso mismo de evaluación de vacunas es poco claro, que el acceso a los medios de comunicación y no solamente me refiero a los de información, los noticieros, periódicos, también de las revistas científicas, es desigual y que eso ha llevado a que algunas vacunas tienen preponderancia en la narrativa pública, reforzados por los gobiernos de los países que alojan a esas compañías y otras, en cambio, que son desde el punto de vista científico promisorias y no solamente CanSino, Sinovac y Sputnik, las vacunas cubanas, Abdalá y Soberano, son cinco productos muy prometedores, próximamente la vacuna patria. Pero como si fuera poco, los países del sur no solo están en desventaja en cuanto al acceso a las vacunas en el mercado mundial. En Brasil, por ejemplo, el pasado 3 de julio, decenas de miles de brasileños salieron a las calles a protestar por un escándalo de corrupción en la compra de vacunas que involucraba a funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro. Era la tercera ola de protestas en esos días pidiendo la renuncia del mandatario por el mal manejo de la pandemia que ha cobrado la vida ya a más de 500.000 brasileños. La conocida actriz brasileña Camila Pitanga por esos días apoyó públicamente al sistema de salud público brasileño que está siendo fuertemente golpeado por el gobierno neoliberal. Y es que contar con una industria biotecnológica y un sistema de salud pública como los nuestros es una fortaleza y algo inédito además para un país subdesarrollado. Así lo ha comentado en su blog el doctor Agustín Laje se los recomiendo por cierto así también lo valora para Confío. Nosotros hay que decir que nosotros compartimos los cubanos la preocupación por la COVID y la preocupación por la evolución de la COVID en Cuba es decir sería irresponsable subestimar el riesgo que tiene esta enfermedad. Pero dicho eso tú puedes entrar ahora en cualquier base de datos a las que publican estas cosas es decir busquemos la base de datos del Banco Mundial por ejemplo sus indicadores de salud bueno ahí está acá la mortalidad infantil en Cuba es 4 y la mortalidad infantil de los Estados Unidos es 6 si no creo que el Banco Mundial pueda ser acosado de posiciones izquierdistas y realmente cuando entramos en las bases de datos en varias bases de datos que hay en el mundo de la de COVID y buscamos y eso cualquiera de los que estén oyendo el programa ahora mismo desde su computadora puede entrar en la base de datos Goldometer o a World Wording Data que es una base de datos de la Universidad de Oxford y en Goldometer por ejemplo buscar la cantidad de casos de COVID por millón de habitantes bueno en Cuba es el 1572 en los Estados Unidos 122.443 el doble de la de Cuba y luego buscar la cantidad de fallecidos por millón de habitantes por COVID en Cuba es 511 en los Estados Unidos es 1999 datos de hoy es decir y datos objetivos y datos publicados por fuentes internacionales quiere decir que Cuba tiene un desempeño en el tratamiento de la COVID al cual se debe sumar ahora los resultados de la vacuna nuestra vacuna tiene el resultado que también está publicado de los ensayos clínicos razón por la cual la autoridad regulatoria dio la autorización de uso por supuesto para ver los resultados a escala poblacional hay que esperar que termine la vacunación pero si de nuevo vamos a esta base de datos y creo que todavía es mandada por ahí la gráfica que publica la cantidad de vacunas por millón de habitantes la intensidad de vacunación en cantidad de vacunas por millón de habitantes por día y vemos que aparece aquí Cuba en primer lugar el país que tiene mayor intensidad de vacunas y cuando vamos a buscar la letalidad es decir fallecidos por cantidad de casos infectados también copiaste la gráfica también es de base de datos internacionales aquí vemos la curva del mundo y aquí vemos por debajo la curva de Cuba es decir que Cuba tiene estos resultados y esperamos que las vacunaciones nos den todavía mayores resultados por supuesto eso se intenta negar cosa que es de esperar siempre se ha intentado negar los resultados de la de la industria biotecnológica y de la y de la ciencia en Cuba pero esperamos que en esta como en tantas otras cosas los datos los van a caer por cierto miren a los defensores de la libertad de expresión denunciando nuestro canal en Youtube para que sea cerrado ellos como siempre dándonos ejemplos de pluralidad pero para hacerlos rabiar un poquito más ya estamos también en PICTA busquen allí nuestro canal lo que molesta realmente es que Cuba va a tener toda su población adulta vacunada en 2021 a diferencia como pudimos ver de la mayoría de los países más pobres del mundo y Cuba es además el único país que tiene aprobada una vacuna para niños y tendrá vacunada toda su población infantil de 2 a 18 años como dice el dúo buena fe a nuestra ciencia le zumba nos vemos que no que no 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 no